Música Como pueden apreciar, es tan difícil hablar de estas tragedias con las familias que quedan desconsoladas. Hace 10 años, Débora Aguilar perdió a su hijo a causa de la violencia. De esta tragedia nace A Time for Greeting, un grupo de apoyo moral y orientación que llega al lugar del crimen para ayudar a las familias que en ese momento se sienten desorientadas. Música Tu propósito ha sido crear esta organización, llegar a las escenas de estos crímenes y servir como un apoyo moral, ser la orientación que esa familia necesita. Como tú dices, tener a alguien de confianza, también que haya pasado por algo similar. Entonces, es ahí donde tú les das toda esta ayuda. ¿Qué te dicen las familias? Porque tú, cuando ocurrió lo de tu hijo, tal vez no tenías ese mismo apoyo, el cual le estás brindando ahora a familias. Todas familias, hermanos, hermanos, hermanas, todos en Salinas y todo en la comunidad. Es muy importante cuando buscan soporte, apoyo, iglesias, pastores, gente, cuando positivo, gente. Y ahora tenemos nuevamente a Erandi García, fundadora de Juntos Podemos. Y Erandi, este es el primero de varios programas de televisión que tendremos por medio de TV Azteca. Te lo mencioné, somos los medios de comunicación en español. Está participando el Centro Nacional Steinbeck también, Radio Láser, Radio Lobo, Clear Channel, que viene siendo la preciosa. El Consulado Mexicano también está involucrado en este proyecto. Radio Bilingüe, Univisión, Telefutura, Telemundo, TV Azteca, Tricolor, José, Radio Bonita, Revista Paloma, The Californian, el periódico El Sol. Bueno, a través de todos estos medios de comunicación vamos a estarles llevando a sus hogares la información. Vamos a estar haciendo anuncios públicos de servicio público que van a estar escuchando en la radio con mensajes positivos de cómo ser mejores padres. También en televisión, mensajes positivos. Y además vamos a estar vinculándolos con las autoridades para que haya esa confianza, ese respeto hacia ellos. Y trabajemos juntos como lo hemos venido platicando, ¿no? Porque juntos podemos y tenemos que ser todos partes de la solución. Exactamente. Y si gustan más información, tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Claro que sí. A través de Facebook estamos bajo Juntos Podemos. En Twitter estamos Juntos Podemos CC. Y si gustan de manera más privada, tenemos un correo electrónico asignado donde pueden enviarnos sus comentarios, sugerencias, compartir sus historias. Es Juntos Podemos or arroba gmail.com. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Erandi. En los próximos programas hablaremos más sobre prevención, intervención, supresión. Así que queremos que la comunidad se involucre con Juntos Podemos, sea parte de la solución. Gracias. 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 Gracias.